Con las TINED Open porque tuve una semana particular. En este caso, algún consejito también de Gaby Taborda para que mejores tus técnicas en tenis. Seguridad vehicular. Es la mayor tienda de tecnología en confort y seguridad de la región. Vas a ver lo que le queda bien a tu auto. Blasparera 5132. Teléfono 488-4677. Hola, ¿cómo les va? Como todas las semanas, les acercamos un poquito de las actividades que se generan acá en las TINED Open. En lo que tiene que ver con los torneos americanos, el frío y enfermedades sigue conspirando con la realización de los partidos. Por lo tanto, el lunes únicamente se logró jugar un partido. Realmente fue un partidazo, duelo entre dos amigos, entre Antonio Saleme y Eduardo Calafel. El resultado fue 6-1, 1-6, 7-6 para Antonio Saleme, que se reivindicó de la derrota que había sufrido en manos de Martín Fertonani. El martes teníamos previsto un partido del americano C, que se suspendió por enfermedad. Hoy, miércoles, había otro partido también, suspendido por enfermedad. Así que la continuidad será a partir de mañana, jueves, con partidos de los americanos B. En el americano C, como ya le veníamos adelantando, estamos terminando la fase clasificatoria. Se lo quedan dos partidos, perdón, un partido que van a jugar el sábado entre José Mántaras y Daniel Abrate para definir el cuarto y quinto lugar. El tercer americano B, estamos en instancia de semifinales, donde se enfrentarán Gabriel Caldana y Ariel Zufán. El cuarto americano B está promediando la fase clasificatoria, mientras que el quinto americano B comienza mañana jueves con dos partidos de ese nuevo torneo que se empieza a disputar aquí en Colastina Open. En el consejito de hoy vamos a intentar explicarles la parte que tiene un golpe de base, un golpe de fondo, es decir, tanto de la derecha como del revés. Esto es algo que un jugador no tiene que tener claro al comenzar a jugar, ya que cuando tenga que competir no va a tener a su entrenador al lado para que le vaya diciendo qué es lo que tiene que hacer para acortar el golpe, para darle mayor velocidad o menor velocidad. Entonces, por lo tanto, el jugador tiene que tener muy claro las partes que tiene el golpe como para poder autocorregirse. Un golpe tiene tres instancias que serían el back swing o preparación, es lo que hacemos hacia atrás, y que le da la velocidad a la pelota. Luego está el punto de impacto, que es el que maneja la dirección de la pelota, ya que pegando un poquito más atrasado vamos a jugar paralelo, y si impactamos más adelante vamos a jugar cruzado. Y por último, la terminación del golpe es lo que define la profundidad de la pelota. No existe golpe que no tenga terminación, excepto lo que nosotros llamamos en tenis el drop shot, donde uno corta justamente esa parte. Por lo tanto, si uno quiere bajar la velocidad de la pelota, lo que tiene que hacer es no hacer back swing, es decir, no preparar demasiado amplio hacia atrás y sacar el golpe lo más cerca del punto de impacto y terminando con una buena terminación. Eso logrará que la pelota sea controlada y lenta. Luego, si a esa misma pelota queremos imprimirle mayor celeridad, lo que tenemos que hacer es ampliar el back swing, acelerar el brazo y seguir acompañando. Recuerden que cuanto más acompañemos la pelota, más control tenemos sobre ella. Empiecen a aplicarlo y verán como el juego de ustedes empieza a tener mayor consistencia. Nos vemos en la próxima. Bueno, y otra vez acá en Colastine Open, con mucha alegría, y volviendo otra vez de nuevo a presentar un poco los beneficios del Pilates. Hoy queremos hablar un poco de lo que es el beneficio de las piernas, trabajar la fuerza de piernas para el equilibrio, para la flexibilidad, que tan importantes son en todos nuestros días. Entonces, a partir de ahora te voy a dar unos consejitos y te voy a mostrar unos ejercicios para que veas lo bueno que es. Bueno, ahora estamos trabajando con el box arriba de la cama. Este trabajo ya es un poquito más de avanzados, con gente que ya tiene un poquito más del equilibrio trabajado. Estamos trabajando toda la zona de glúteos y la zona de isquiotibial. Es un trabajo donde hay que hacerlo muy lentamente, trabajando muy bien la postura de la columna, apretando abdominales. Y es un trabajo muy localizado para esa zona. Glúteos, isquiotibial y pierna completa. Bueno, ahora presentamos este primer ejercicio que, como siempre, en toda actividad y en toda rutina tenemos el calentamiento, el trabajar un poco la parte de que el cuerpo se vaya preparando. Para esto usamos la tabla de pique, que es nuestro elemento para trabajar la parte aeróbica del Pilates. Como ven, estamos haciendo saltitos. Esto incluye calentar piernas, empezar a trabajar un poco la parte del corazón, la parte cardíaca también, que es indispensable para poder empezar bien y preparado cualquier actividad.